Es muy simbólico inaugurar el ciclo lectivo 2017 en el Liceo de Costa Rica, no sólo por la importancia que tiene el Liceo de Costa Rica, es una institución emblema, sino porque hemos invertido aquí 2.500 millones de colones aproximadamente en una obra que es patrimonio arquitectónico, que por lo tanto requería mucho más cuidado, un proceso de restauración muy detenido. El Liceo de Costa Rica cumple 130 años este año. Sí era importante que el Liceo tuviera una remoción de este estilo, ¿por qué? Porque las obras son muy antiguas y realmente el deterioro ya físico y material fue muy grande. Este edificio al tener 130 años, digamos, en el pavisión central todos los celorazos estaban muy podridos, las paredes y ventanales quebradas, digamos, muchas puertas destruidas y tal, pero entendamos esto que es un proceso de muchos años. Ha quedado maravilloso, hemos visto sus pisos originales, los estudiantes están orgullosos de verse en aulas hermosas, amplias, llenas de luz, gracias a este proceso de restauración que representa el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de la República en inversión en infraestructura escolar. Pocas veces en la historia reciente de nuestro país se ha invertido tanto en tantos lugares distintos. Más de 190.600 millones de colones ha invertido esta administración en educación. Es lo que corresponde en los centros educativos de este país en temas de infraestructura. Gracias. 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 Gracias.